Hola, soy Amaranta y en este video estoy grabando la FAQ Filosa, así que espero que no se escuchen mucho ruido. Hoy quiero darles 5 tips para que su mamá y su papá les den permiso de venir a estudiar a la CDMX. Supongo que este video aplicará para cualquier ciudad que no sea tu ciudad de nacimiento. Espero de verdad que se escuche porque hay mucho ruido. Pero específicamente yo quiero centrarme en la CDMX porque es lo que yo conozco. Número 1, si lo que le preocupa a tu familia es el dinero, plantea esta situación. La mayoría de mis compañeros y la gente de la CDMX al parecer, es algo muy normal que ellos vivan como hasta los 30 en casa de su familia. Que su familia les siga dando para comer, para vestirse, o sea es muy normal. La gente aquí le dice independizarse a empezar a pagar tu gasolina y tu café. O sea, planteanles que aunque duela mucho, ellos te ayuden a mantenerte durante toda tu carrera, a 4 años, lo que sea. Y que después de eso, son libres. Que después de eso tú te la arreglas con la renta, con los gastos, con todo. Número 2, si el problema es la seguridad, pues es que no. O sea, a mí por ejemplo en la CDMX jamás me han asaltado, nunca he sufrido un acto de violencia como por lo insegura que sea la ciudad. De hecho, algo muy bueno de esta ciudad es que hay mucha gente, siempre hay mucha gente. Entonces hay zonas en las que siempre hay gente, no importa en qué hora sea, no importa, hay bebés jugando. Entonces eso es un poco seguro. Claro que también hay zonas, por ejemplo, muy muy nice que están muy solas y es donde podrían pasar cosas malas. Y también hay zonas muy feas que también están muy solas. Entonces como que hay que, pues a ver dónde estás, a dónde vas a ir, o sea, sí. Yo percibo que como mujer en cualquier lugar de este país, tal vez del mundo, tengo peligro, o sea, sí, corro peligro. Una cosa que hago con mi familia es que todos los días me reporto, todos los días. O sea, si no quiero hablar con ellos, no hablo con ellos y nada, me les digo, ya llegué, buenas noches, bye. Así que platicé con ellos, pues ya platico con mi mamá, con papá, x. Pero todos los días saben dónde estoy, saben qué voy a hacer, sí tienen mi horario y pues ya tengo que avisarles, voy a ir al teatro, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a ir acá, lo que sea. Y siempre están muy al pendiente de dónde estoy. Número 3, explica por qué quieres irte a otra ciudad. En este caso, por qué la CDMX, por qué la UNAM, por qué mi carrera, por qué teatro aquí, por qué no estudiar algo parecido en otro lugar. Por ejemplo, mi carrera también se da en la UAP, que es de Puebla. Y por qué, justo por qué no en la UAP y por qué hasta acá, por qué si tu carrera es como, o sea, como un cliente en todos lados, no sé, derecho. Por qué no en tu ciudad, por qué aquí. Entonces, platicales sobre tu plan de estudio, sobre el perfil de egreso de tu carrera, sobre los posibles trabajos que podrías tener con tu carrera. También, o sea, hasta el servicio social, hay unos servicios sociales que te pagan, pero hay unos servicios sociales muy, muy nice. O sea, sí, estás en un muy buen lugar haciendo tu servicio social. Platicales quiénes son, serán tus maestros, qué han hecho, o sea, convéncelos, por qué quieres ir a esa ciudad. O sea, no solo quiero ir a la CDMX para estar sola y vivir lejos de mi familia, no. O sea, quiero ir a la CDMX porque ahí está teatro. Porque ahí el, el, no sé, ahí sí puedo vender teatro y puedo hacer teatro. Enseñales lo responsable que eres. Sí, no voy a decir que no tiendas ni tu cama y te quieras venir a estudiar aquí solo. Bueno, creo que ya no tendría mi cama cuando estaba en la prepa, pero fue un decir. Enseñales que puedes administrar el dinero muy bien, o sea, que no te lo vas a gastar todo el primer día y te vas a quedar sin comer el resto de la quincena. Enseñales que sabes lavar ropa, que sabes hacerte la comida, que sabes que podrías mantenerte tú solo. O sea, la gente lo toma como a risa, como a los foranos comen marruchan todos los días. Pero no, o sea, sí es todo un arte mantenerte con el dinero que te dan, con todas las tentaciones aquí de, no sé, comida, salidas, con todo eso. Enseñales que puedes saber administrar tu dinero para pagar la renta, para pagar los servicios, para pagar las necesidades que te da la escuela, tus copias, tus pasajes, todo. Ah, también enséñales que sabes administrar tu tiempo, o sea, porque si ellos creen que tienen que estar presionándote siempre para que hagas tu tarea, para que lo que sea, enséñales que no, o sea, que tú solo puedes administrar tu tiempo para hacer todo. Ah, sí, porque se me está olvidando, o sea, vivir solo también es lavar tu ropa, hacerte la comida, o sea, llegar a tu casa a lavar los trastes, limpiar cada cuarto de donde vivas, o sea, el baño. Y hacer la tarea. En este punto yo creo que también podrías plantearles que vas a conseguir una beca, que vas a intentar conseguir beca. Por ejemplo, aquí voy a hacer un video de becas. O sea, hay hasta una de alimentos donde si vas mal en la escuela, como te ves una materia o lo que sea, te alimentan. Y punto número 5, no es el fin del mundo si te dicen que no. Estaba haciendo mi guión para este video y mi amiga lo leyó y me dijo, también es, si te toca, te toca y si no, no. Y yo dije, wow, tiene mucho sentido. O sea, sí es un gran privilegio que ellos acepten, pero también sé que podrían existir muchas razones muy validas para que ellos no quieran dejarte ir. Ay, claro, hay muchos factores por los que tus padres te pueden decir que sí o te pueden decir que no a estudiar en la CDMX, pero... No sé, no sé. Es difícil porque a mí me dijeron que sí, ¿sabes? Pero es real. Cuando te toca, te toca y si no, no te toca y si lo intentaste y no pudiste... La licenciatura no es lo único que puedes estudiar. O sea, te puedes ir a estudiar la maestría a otra ciudad. Te puedes ir a trabajar, después acabar la licenciatura de otra ciudad, entonces tampoco es el fin del mundo. Oye, ¿verdad? ¿Tú eres a Mara? Sí. Ay, siempre veo tus videos. Ay, ¿es real? Sí, es que vienes a... Empezó a ver otra vez mucho ruido. Estaba hablando. ¿Vieron lo que pasó? Estoy nerviosa. Dicéndoles que esta amiga me hizo darme cuenta que es real. O sea, no toda la gente, por más que quiera y por el deseo que tengan, tu familia, no vas a poder salir de ahí. Y me siento un poco mal porque a mí sí me dieron chance. Entonces, es como, o sea, como yo te digo, a mí sí me dieron chance, como te digo a ti que no. Entonces, es muy extraño, pero... Hay maestrías, hay becas, hay trabajos en otros lugares. Entonces, si de verdad lo quieres, vas a lograrlo y pues nada. Espero que les haya servido este video y nos vemos la siguiente semana. Por cierto, cada vez que me mandan mensajes en Instagram o en Facebook, me dicen que por qué no les mando un saludo. Y me encantaría mandarle saludos, pero vamos a hacer algo. Comentenme aquí abajo y les mando saludos en el próximo video y así todo organizado. Porque si no, soy una persona muy desorganizada y entonces me pierdo. Ah, y aparte, como que loser X o 1 o 3, no sé cómo mandarle saludos diciéndoles hola X 0 o 1 o 3, ¿sabes? Entonces, escriban aquí abajo su nombre, si es que no lo tiene su canal en YouTube. Y yo les mando saludos, encantado, el próximo video. Y pues nada, también comenten otros videos que les gustaría ver. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos la siguiente semana. Bye. Si otra vez vieran el detrás de cámaras, es que está mi mochila llena de cosas. Y luego encima está un libro, luego está mi agenda, luego está mi celular y luego está la cámara. Porque eso pasa cuando no tienes tu tripie. Pero bueno...